Esta aplicación se llama Sinfile comenzamos y la abrimos de ahí le damos esto es enviar y esto es recibir le damos en recibir desde el celular le transferimos la aplicación hacia el dispositivo hacemos así compartir Sinfile de una vez nos detecta el dispositivo al cual lo vamos a compartir vamos a compartir nos detecta el dispositivo y ya el televisor lo comienza a a detectar la aplicación este ya en el decodificador le damos los permisos ya el aplica se instalan en el decodificador de claro